Buenas noches para todos. Bienvenidos a su clase de Excel avanzado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Ya listos. Esperemos que todos los participantes puedan conectarse, ¿verdad? Que no vayan a tener problemas. Cayó una fuertecita lluvia hoy casi a las ocho de la noche. Pues es como una tormenta fugaz porque ahí creo que anda cayendo en diferentes municipios, ¿verdad? Pero esperemos pues que no regrese. Por lo menos acá por mi zona pues ya pasó, ¿verdad? Esperemos que no regrese y que pues los participantes de este curso de esta hora pues puedan conectarse, ¿verdad? Porque por lo menos en el curso anterior que acabo de terminar, este, algunos pues lo intentaban y los sacaba porque cuando llegó la tormenta a su zona de residencia, pues el internet tuvo unas fallas y eso les dificultó, ¿verdad? Pero como les digo, pues por lo menos por acá ya pasó. No sé si en alguna zona estará en este momento lloviendo un poquito fuertecito. Vamos entonces a comenzar con la clase de este día, ¿verdad? Me imagino que en los próximos minutos se van a ir agregando por ahí los demás participantes. Fíjense que el tema de este día es de las funciones independientes y este día pues vamos a trabajar, ¿verdad? Con lo de la plataforma con tres funciones, pero pues yo tengo por ahí una, dos, tres, cuatro, cinco y ya anidando estas funciones con otras vamos a trabajar varias funciones, ¿verdad? Usted no piense que solo lo que tenemos aquí en la plataforma es lo que vamos a ir viendo porque siempre y cuando pues el tiempo nos alcance pues vamos a ir avanzando un poquito más. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos y aprendamos a trabajar estas funciones independientes? Porque son funciones que vamos a ir trabajando, por ejemplo, ya en el tema del día de mañana, miren. La función coincidir es la que tenemos la información por acá, pero no es solo esa la que vamos a trabajar. Aquí está, miren, la función concatenar, la función sustituir y la función coincidir. Estas son tres funciones que ya a partir de los ejercicios que vamos a ir desarrollando el día de mañana ya los vamos a ir utilizando. Le quiero dar una previa del ejercicio que vamos a desarrollar el día de mañana. Miren, específicamente ahí viene ya la función concatenar, ¿verdad? En Excel este signo es el que utilizamos para concatenar referencias de celdas o palabras de las celdas con otras palabras. Y es a lo que se refiere esto. Aquí esta función que vamos a trabajar el día de mañana nos está diciendo que al dato de la celda F11 le concatenemos la palabra o la abreviatura de guión bajo PRE, donde PREDICE hace referencia al precio del modelo del celular. Por aquí yo ya tengo descargada la plantilla del día de mañana. Miren, ¿qué es esto lo que vamos a venir a trabajar? Vamos a venir a elaborar un pequeño sistema, una base de datos de consulta en donde aquí vamos a descargar lo que es esta tabla con marcas de celulares, modelos. Y tenemos para estas marcas y modelos de celulares, pues tenemos lo que son estas características como lo es el precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Ya son modelos de celulares, pues bastante viejitos, ¿verdad? Pero con estos datos vamos a trabajar y en esta hoja ya tengo por acá, ustedes así lo van a descargar porque así está ya en la plataforma. Por acá tenemos ya este pequeño sistema de consulta en el que dice que el usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe de extraer los modelos correspondientes. En base a estas dos variables que son la marca y el modelo del celular, Excel nos va a mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Yo ya lo he estado más o menos trabajando, miren, por acá tengo, aquí tenemos que, aquí hay que crear las listas, la lista para no tener que estar escribiendo los modelos de celulares, ¿verdad? Acá vamos a tener que crear la lista con las marcas de los celulares y la función indirecto, ¿verdad? Que la creamos, que con ella creamos la lista, pues lo que va a hacer es permitirnos encontrar los modelos de celular. Miren, como por ejemplo de este Samsung, ¿verdad? Este Galaxy Eyes 1, aquí tengo ya el precio. Ve acá, acá estoy uniendo, ¿verdad? La referencia de esta celda con la abreviatura de precio, porque acá quiero que me devuelva el precio, el color disponible de este modelo de celular, la memoria, el microprocesador y las existencias. ¿Por qué acá me da este error de referencia? No es un error, simplemente que este dato pues no lo he agregado. La función sí ya está, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, como si ustedes se fijan, acá los modelos de celulares no tienen los nombres unidos para que no se vea mal, ¿verdad? Como lo teníamos en la tabla del día de ayer, que teníamos Excel básico unido, Excel intermedio, Excel avanzado unido, ¿verdad? Si nosotros tenemos ya bases de datos en donde estos nombres ya están escritos con sus respectivos espacios, ¿qué es lo que utilizamos? Pues la función sustituir, miren, por eso vamos a trabajar hoy estas funciones, la función sustituir y la función pues concatenar, que ustedes ya la vieron acá también, que la vamos a utilizar, ¿verdad? Pero con la función sustituir, quitamos los espacios y los sustituimos por el guión para evitar pues que como les mencionaba, estos nombres tengan que estar unidos, ¿verdad? Sin espacio y que nosotros los podamos guardar porque todo esto conlleva a trabajar siempre con lo que es el asignar nombres a la celda. Miren, miren todos los nombres de cada uno, de los que están en la base de datos, ¿verdad? Primero hay que asignarlos por marca de celular y luego con cada una de las características como lo es el precio, las existencias. Pero para poder trabajar todo esto pues necesitamos entender, ¿verdad? ¿Qué hace la función sustituir, la función concatenar, la función extraer, la función izquierda, la función derecha, la función espacio? Entonces es lo que vamos a trabajar el día de ahora para que ya mañana pues ya digamos, pues sí, la función aquí está sustituyendo el espacio que acá tiene. Porque miren, esta función está haciendo referencia a este nombre con espacio, pero acá los espacios los estoy sustituyendo por un guión para que a la hora que lo tenga que guardar no tenga que unir este nombre, sino que tenga que estar ya unidito con el guión, ¿verdad? Entonces todo esto vamos a trabajarlo el día de mañana y ahora pues tenemos por acá nuestra plantilla, ¿verdad? De trabajo con tres hojas de cálculo con las funciones coincidir, concatenación y a partir de este ejercicio voy a sacar los datos para trabajar la función de izquierda, derecha, extraer, espacio y las funciones para ir anidando, ¿verdad? Para ir concatenando con otros valores o inclusive extraer letras de los nombres o de los apellidos con la función izquierda para poder extraerlos y poder agregarles un código, ¿verdad? También acá está el ejemplo de donde vamos a trabajar la función sustituir. Vamos a comenzar viendo el video de la clase y después vamos a hacer todo este trabajo. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con tres funciones independientes. Primero, la función coincidir. La función coincidir se utiliza para buscar un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver con la función coincidir. Posteriormente, vamos a trabajar con la función concatenar y la función sustituir. Porque es importante recordarte cómo se utilizan estas funciones dentro de los ejercicios de Excel. Más adelante vamos a trabajar la función indirecto con la función coincidir y la función sustituir. En los ejercicios anteriores has visto que utilizamos la función concatenar dentro de la función indirecto. Por lo tanto, debemos de trabajar en su forma independiente para posteriormente poder anidarlas en ejercicio de un nivel avanzado. Como ya te lo mencioné, la función coincidir se utiliza para resolver en qué posición se encuentra un elemento determinado. Por ejemplo, en este caso tengo el valor, lo voy a eliminar, tengo los valores colocados desde la columna C hasta la columna L. La posición de cada uno de ellos tiene un orden, desde el 1 hasta el número 10. Debe de escribir un valor que desea buscar que se encuentre dentro de este rango de celdas. Por ejemplo, el valor 27. Y comenzamos a utilizar la función coincidir. Podemos ver aquí el análisis de esta función. Dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Primero debe de escribir el valor buscado. En este caso es la celda C7. Punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es este rango de celda de la columna C a la columna L en la fila 5. Ahora nos dice que tenemos lo que es el tipo de coincidencia, que puede ser 1 para que sea menor que el valor que estoy buscando. Cero, si quiero que la coincidencia sea exacta. Y menos 1, que va a ser mayor al valor que estoy buscando. En este caso, lo mejor es el tipo de coincidencia cero para que me devuelva una coincidencia exacta. Dice que la posición del número 27, en este caso, es la posición 8. He elaborado esta tabla de manera que sea fácil entender la posición del valor que la función me devuelve. Cambio en este caso el número 27 por el número 12 y debe de cambiar el resultado de la coincidencia. Dice que el número 12 se encuentra en la posición número 4. De esta manera la función coincidir es bastante fácil. Posteriormente la vas a ver anidada con otras funciones. Veamos ahora la función concatenar. La función concatenar la hemos visto en ejemplos anteriores. La función es relativamente fácil. La podemos elaborar de dos maneras. Esta función en su forma fácil, solo agregas el rango de celdas en las que quiere que te una sus valores. Y te lo devuelve unido siempre sin espacio. Si no colocas lo que es dentro de ellas, dentro de las celdas, comillas, con espacio, pues te devolverá los valores unidos. Otra forma de utilizar esta función es como lo hemos estado haciendo dentro de la función indirecto. A través de la fórmula con este signo. En la cual también nos devuelve los valores unidos, pero sin espacio. Si queremos que la función nos dé espacio dentro de las palabras, entonces debemos de agregar comillas y dentro de ellas colocar espacios. Voy a dejar hasta aquí el ejercicio y ahí puedes ver cómo le dio espacio a lo que es Rosa del Carmen y el apellido Sánchez. Veamos en este caso la función sustituir. La función sustituir la vamos a trabajar también de manera anidada en base de datos de las siguientes secciones. Esta función tiene dos formas de utilizarse. La primera es... Mire, dice que esta función reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Veamos ahora los argumentos de esta función. El texto, el texto original y el texto nuevo que quieres que te cambie. Veamos, por ejemplo, voy a poner el rango de la celda donde se encuentra el valor a sustituir. Posteriormente colocamos dentro de comillas el texto original que quiero que me cambie. En este caso es domingo. Es el texto original. Y voy a colocar también dentro de comillas el texto nuevo. En este caso quiero que me lo cambie ese día por sábado. Y ahora pueden ver que dice bienvenidos al primer sábado del curso. Lo podemos hacer también de la siguiente manera, que es colocando todo el texto sin incluir la referencia a la celda. En este caso vamos a escribir el texto que dice hola amigos. Este es el texto. Ahora vamos a agregar el texto original. Voy a cambiar la palabra amigos por compañeros. Y ahí realizamos el cambio utilizando la función de dos diferentes maneras. En este caso, mira, este texto dice es otro, este es otro texto sin espacios en blanco. En este caso, ¿qué es lo que quiero con la función sustituir? Quiero eliminar esos puntos del texto original. Entonces voy a colocar adentro de las comillas el punto y luego voy a colocar un espacio dentro de las comillas haciendo referencia al texto nuevo. Ahí puedes ver que se quitaron los puntos en el texto nuevo, ¿verdad? Que es lo que la función sustituir realizó. De esta manera hemos utilizado tres funciones independientes que posteriormente vamos a trabajar en los siguientes ejercicios de tu clase de Excel avanzado. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase. Muy bien, ahí tenemos el video de cómo vamos a trabajar estas tres funciones. Aquí tengo ya la plantilla descargada. Voy a comenzar con esta, que es la última que acabamos de ver, ¿verdad? La función sustituir. Y ya les mostré, pues, como en el ejercicio del día de mañana. Aquí vamos a incluir la función sustituir. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Ya vimos ahí que esta función se utiliza para reemplazar el texto. Reemplaza el texto existente, ¿verdad? Con un texto nuevo en una cadena, pues, de texto. Sustituir. Sus argumentos son texto. El texto se refiere a la celda, ¿verdad? La referencia de la celda donde se encuentra el texto que queremos cambiar. Agregamos el punto y coma y colocamos en comillas el texto que quiero sustituir. En este caso es domingo. Cerramos comillas, punto y coma. Abrimos comillas y colocamos el texto nuevo. En este caso, pues, tal y como en el ejercicio, vea, lo vamos a sustituir por el día sábado. Ahora bien, ¿este número de repeticiones a qué se refiere? Ese número de repeticiones se refiere, miren, aquí está ya. Este número de repeticiones se refiere, vamos a ver, esta función es de sustituir, sustituir, ¿de qué categoría es esta función? Vamos a ver si está en la de texto. Aquí está, en la categoría de funciones de texto, miren. Bueno, aquí me la... Vamos a ver, aquí me la abrió. Aquí lo vamos a hacer. Aquí la vamos a abrir desde acá, desde la categoría, ¿verdad? Sustituir. Acá el texto, pues, es la referencia de la celda B1, ¿verdad? O sea, el texto original, en este caso es amigos, el texto nuevo es compañeros, y acá el número de repeticiones. Miren, aquí está la descripción de lo que significa ese argumento. Dice que especifica la aparición del texto original que se desea reemplazar. Si se omite, se reemplaza el texto original en todos los sitios donde aparezca. O sea, que por acá podemos poner un número, ¿verdad? Para indicar quizás las veces que tenemos esa palabra. Ahora, esto más que todo nos serviría si estamos cambiando datos de una... Bueno, no le di a aceptar, no me lo hizo, no me lo sustituyó. Esto sería más que todo, ¿verdad? Cuando estemos cambiando, sustituyendo palabras de una base de datos donde se repite mucho en este ejercicio, porque solo estamos cambiando el texto, ¿verdad? Que se encuentra en la parte superior. Pero tenemos esa opción. Ahora, si vamos a sustituir muchas palabras de una base de datos, pues, entonces, utilice mejor la herramienta de buscar y reemplazar y no a través de una fórmula, ¿verdad? Ya que en esta fórmula más que todo se utiliza como el ejercicio que les muestro mañana, que es para sustituir una parte del contenido de una celda por otra, pero porque se va a anidar o se va a generar una búsqueda o un resultado. No es tanto como para realizar ese tipo de cambios en donde quiero indicar que me cambie 10, 15, 20 palabras de una base de datos, ¿verdad? O inclusive también se puede utilizar a veces en los trabajos. Hola. Fíjese que a mí me está tirando un problema. Hago la fórmula tal y cual usted la hace, pero me tira el problema y me dice hay un problema con esta fórmula. No intento introducir una fórmula cuando el primer carácter es un signo igual. Y me describe si escribe igual, uno más uno, la celda muestra dos para evitarlo. Escribe un apóstrofo. Primero. Elimínala completamente y comencemos de nuevo. Mira. Igual sustituir. Sí, sí. Sí. Abrimos el paréntesis, ¿verdad? En el primer ejercicio la referencia de la celda es de ocho. Punto y coma. Abrimos comillas. Ponemos la palabra domingo. Cerramos comillas. Punto y coma. Abrimos comillas. Escribimos sábado. Cierra comillas y cierra paréntesis. Siempre me tira el mismo error. Y le pone tilde a sábado. No, ahorita no se lo he puesto. No se lo he puesto. No, porque eso no tiene que generarle ningún error. El que las palabras vayan o no vayan. Siempre me sigo tirando el mismo error. El mismo error. Y cerró comillas. Cerró las comillas del paréntesis. Sí. Ambas comillas. O sea, son dos juegos de comillas. Sí, son dos juegos. Domingo y sábado. Y luego cierra el paréntesis. Correcto. Qué raro. Si tiene por ahí. He ido haciendo los pasos justamente como tal. Y me da ese error. Ese error. Si nos puede mandar por ahí en el chat una captura. Si le puede tomar ahí una fotito, una captura. Y para ver en donde se vea así su ejercicio. Y se vea aquí cómo va desarrollada la función. Para ver qué es lo que le está generando. Porque yo trabajo siempre en esta plantilla. Que ustedes también descargan para que ahí veamos. Sería en el chat en EXA 01. Sí, está bien. Ahí, ahí. Ahí yo lo. Vaya, ahorita lo vemos. Bien. Igual sustituir. Si no veo que tenga. De ocho. Ajá. Entre comillas. Domingo. Sí, no debería. ¿Y cuál es el error que le genera? Ahorita. Ah, de veras que le está dando. Se le envié el chat. Ajá. Y eso le extraño porque, o sea, en las tres partes que usted hizo, lo mismo va haciendo justo en el momento y siempre me tiraba el mismo error. Sí, qué raro. Y estos otros días, ¿en su equipo ha estado trabajando con punto y coma o con coma? Con punto y coma. Y llevará las comillas. Con el punto y coma. Sí, ahí va. Todo lo voy haciendo tal cual lo dice. Ahí nos mandó la captura en el chat y no, no me está dando. Ahorita lo que yo acabo de hacer es cerrar el archivo, lo voy a volver a ver y lo voy a tratar de hacer rápidamente para ver si me hace la función. Hágalo, ciérralo, verdad, no guarde ese, descárguelo de nuevo para ver si en el otro que descarga no le genera un error porque por lo menos yo veo todo bien ahí en la foto que nos mandó. Están las comillas, le preguntaba por el punto y coma porque según la configuración de este equipo, pues en ocasiones es para la coma y por ahí puede generar un error. Pero si ayer le estuvo trabajando en estos otros días con las funciones con punto y coma, no debería de ser ese el error, ¿verdad? A veces pues los archivos cuando se descargan como que se dañan. Entonces es bueno. Ahorita, maestra, perdón. Acabé de hacer la prueba. Fíjense que hoy, casualmente, en este archivo acabé de hacer ese cambio. En lugar de punto y coma, puse coma y ahora sí me da el resultado. Entonces es la configuración de su equipo la que quizás en algunas funciones no le va a dejar utilizar el punto y coma a pesar de que en los argumentos de la función vaya, ¿verdad? Entonces usted va a tener que estar pendiente de eso. ¿Cuándo le va a trabajar con la coma y cuándo le va a trabajar con el punto y coma? Oye, ¿para qué? Cuando me vuelva a dar tal vez ese mismo error sería de hacer la prueba. Si no me va con punto y coma, lo hago con coma. Lo hace con coma, exacto. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, cuando vaya punto y coma, porque cuando vaya dos puntos ahí, si no, porque los dos puntos es para incluir toda la matriz. Oye, solo cuando haya que hacer esos cortes de punto y coma, entonces usted prueba ahí, porque entonces ese no es un error. Esa es la configuración del equipo. ¿Verdad? De acuerdo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Miren, acá tenemos este otro, ¿verdad? En donde tenemos este texto en el cual, pues, queremos reemplazar, ¿verdad? Vamos a agregar una referencia de la celda y entre comillas acá, pues, pareciera, ¿verdad? Que vamos a colocar, pues, vamos a colocar ese guión, ¿verdad? Porque queremos que se quite ese guión y lo que queremos es que en vez del guión, pues, vaya un espacio, sustituirlo. Entonces, dentro de las comillas voy a dar ese espacio que quiero que esté en esa frase, ¿verdad? Entre medio de las palabras, cierro las comillas, cerramos el paréntesis y ahí está, ¿verdad? Ya tenemos esta oración de este es un texto sin espacios, pues, ahora lo deberíamos de cambiar a este es un texto con espacios porque ya tiene los espacios y no tiene los guiones. Y lo mismo vamos a hacer acá, sustituir lo que son los puntos. Entonces, ¿qué vamos a colocar dentro de las comillas? Pues, ese punto que queremos que no esté, ¿verdad? Dentro de comillas, ese espacio que queremos que esté y ahí está. Este es otro texto sin espacios, pero ahora es un texto con espacios, ¿verdad? Entonces, eso con la función sustituir. Vamos a pasar, entonces, a la función coincidir. La función coincidir no la vamos a utilizar el día de mañana, pero sí está en los ejercicios de la siguiente sección. Ahí hay, fíjense que esta función en su forma básica, así simple, lo que nos hace es devolver una posición, pero se utiliza mucho en las funciones anidadas con índice y con indirecto. Y ahí no devuelve una posición, sino que la busca dentro de una matriz. Entonces, vamos a verla ahora, ¿verdad? Así, en su forma simple. Y esto yo lo he generado de esta manera para que nosotros veamos la posición que tiene, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros los quitamos, esto no tiene nada que ver con la función. Solo es un punto de referencia para saber la posición de esta cantidad, porque esta función coincidir no nos devuelve algo de una matriz, no nos devuelve un dato, sino que lo que nos devuelve es la posición de ese dato. Coincidir dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado en un orden específico. Los argumentos de esta función son el valor buscado, ¿verdad? Que es la cantidad que yo voy a escribir después en esa celda, punto y coma, la matriz buscada. La matriz buscada, pues en este caso, únicamente va a ser esta celda, ¿verdad? Esta fila de la C es de la columna C a la L en la fila 5, ahora punto y coma, y ahí esta es de las funciones que tienen esos argumentos, ¿verdad? Si queremos que busque el valor más grande o el valor menor, ¿verdad? Menor o mayor, o si queremos que la coincidencia sea exacta. Pues como quiero que la coincidencia sea exacta, ¿verdad? Porque voy a colocar una cantidad que sí existe, que sí está dentro de esa matriz, pues entonces le voy a poner la coincidencia exacta de cero. Ahora me va a generar este error, ¿verdad? Que en realidad lo que me está indicando es que no hay ningún valor a buscar, pero cuando yo agregue, por ejemplo, el 350, me va a decir que la posición de este valor es 7. Entonces los números acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son para que nos ayude a entender qué es este 7, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos que esto está en una posición 7, estaríamos esperando que a lo mejor acá nos devuelva ese 350. Y esta función pues no realiza esa acción, sino que lo que hace, tal como lo dice en su descripción, es devolvernos una posición. Por ejemplo, si yo le coloco acá el 12, ¿verdad? Me va a decir que se encuentra en la posición número 4. Si yo le coloco el 80, me va a decir que es en la posición número 10. Ahora, si yo agrego, por ejemplo, acá un 90, un 100, ¿verdad? Y yo lo coloco dentro de esta celda que me va a devolver. Este rango no se ha incluido en esta función, pero lo podemos incluir, ¿verdad? Estamos acá en la L. Entonces cambiamos de columna y agregamos ahora hasta la columna N. Ampliamos el rango de selección, el rango de la matriz, y ahora nos va a decir que ese 90 se encuentra en una posición 11 y el número 11 aquí no existe, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos por acá el 200. Colocamos acá ese valor, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer igual es cambiar, ampliar el rango de la matriz hasta la columna R. Mira, y nos va a devolver, ¿verdad? Nos va a devolver, ¿verdad? La posición número 16. Si nosotros colocamos acá los números, vamos a tener que hasta acá es una posición 16. Muy bien, no hay preguntas sobre esta función. Estamos bien con esta, con la de sustituir, solo... Solo a él estaba generando ese... Solo a Juan Carlos, ¿verdad? Sí, vamos bien, maestra, porque ahorita sí sustituyo en lugar de punto y coma, pongo la coma. Ah, muy bien, excelente. Entonces, eso era lo que nos estaba dando esas payas. Muy bien. Bueno, y Andrea, ¿no está ahora por aquí? ¿Todo bien, Andrea? Sí, todo bien. Ahorita todo bien. Muy bien. Vamos a ver. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Este, nos vamos a la función de concatenar, porque a partir de este ejercicio es a donde vamos a hacer lo demás. Miren, vamos a ver. Pues esta función, ¿verdad? Tal y como lo veíamos ahí en el video, concatenar, une los elementos, une varios elementos, ¿verdad? El texto 1, el texto 2, y acá, miren, ya vimos ahí que esta función, ah, se me fue la matriz, ya vimos, ¿verdad? De que esta función no nos genera espacio, entonces de una vez yo lo voy a colocar dentro de las comillas. Miren, punto y coma, ¿verdad? Ponemos las comillas. No. Vamos acá con el otro argumento, ¿verdad? Que sería el apellido paterno, punto y coma, comillas, espacio, punto y coma, tercer argumento, punto y coma, comillas, espacio, y las comillas. Cerramos paréntesis, y ahí vamos a tener ya, pues el nombre, ¿verdad? Unido, el nombre que tenemos en tres columnas, unido, pero con los respectivos espacios, porque si nosotros solo utilizamos la función con los argumentos que ella tiene, ¿verdad? Texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, texto 3, pues entonces ya, perdón, ya lo vimos de que nos tira este nombre, unido, ¿verdad? Y la otra forma en cómo la utilizamos ya en las funciones, pues es con el signo de ansper, ¿verdad? Así es como lo vamos anidando ya en las funciones, pero si lo que queremos unir es texto, pues entonces igual nos va a aparecer unido. Entonces, no, pues en el caso de estos nombres los queremos así, ¿verdad? Separados, tal y cómo van. Entonces, así es como vamos a ir utilizando la función concatenar. Voy a sacarle una copia a esta hoja, porque ahora quiero hacer el caso contrario. ¿Qué vamos a hacer si nos dan los nombres unidos? Y los tenemos que separar, ¿verdad? Entonces, voy a sacarle, como les digo, una copia a esta hoja, por acá, clic derecho, donde está acá, mover o copiar, le vamos a sacar una copia, la vamos a mover al final, y aquí tengo ya la de concatenación que trabajé, y aquí la de concatenación 2, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar todo esto. Control Z, de nuevo, ¿verdad? Lo voy a copiar y pegar para quitarle el formato, lo pego en valores, miren, para quitarle el formato de la función concatenar, ¿verdad? Para poder eliminar todos estos nombres y que no se me vayan ellos, ¿verdad? Entonces, esto lo quiero cortar y venir a pegar, vamos a ver, no lo vamos a copiar para que me deje elegir otra opción de pegar, vamos a ver, si copiamos, pues tenemos acá diferentes opciones de pegado, ¿verdad? Vamos a ver, solo una tengo seleccionada, ahora sí, bueno, el ancho de las columnas no se me vino, pero vamos a eliminar todo esto, aquí lo tenemos ya, ancho de columna creo que andará por 15, ahí lo tenemos ya, aquí queremos ahora colocar el nombre, aquí queremos el apellido paterno, y aquí queremos el apellido materno, ¿verdad? Entonces, ¿qué funciones vamos a utilizar? Las funciones de la categoría de texto, miren, se utilizan, de hecho, la función izquierda, podríamos decir que es como la que más se utiliza, inclusive para extraer iniciales de los nombres o de los apellidos, y luego unirlas con número y generar código, ¿verdad? Pero en este caso, pues vamos a utilizar acá la función izquierda, no para generar un código, miren, igual izquierda, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto, los argumentos de esta función son texto, que en este caso, pues es la celda donde se encuentra ese texto, y el número de caracteres que me quiero traer, acá quiero el nombre, entonces José Antonio tiene 2, 4, 5 con el espacio, 7, 9, 11, 13, aquí lo tenemos que hacer así como calculando, ¿verdad? O usted cuenta específicamente, pero miren, con 13 no funcionó, ¿esta función la podemos arrastrar? Sí, la podemos arrastrar, ahora bien, el número de caracteres en cada nombre no es el mismo, entonces, la arrastramos y venimos a cambiar el número de caracteres, como por ejemplo, con el nombre María Pilar, pues me sobra una letra, ¿verdad? Entonces aquí solo cambio del 13 al 12, aunque, vamos a ver, aquí nos ha generado un error, vamos a ver si es 11, siempre nos va a aparecer este, este, quiero ver si acá nos deja hacerlo con 12, José Antonio, hoy sí, miren, ahí tenía un espacio de más, ¿verdad? Si le da el espacio después de en la línea, en el borde, ese es el error que le va a estar generando, entonces si se lo quitamos, ahí ya no me generó ese error, ahora, Rosario del, ¿qué es? Rosario del Carmen no tiene 13, ¿verdad? Este quizás hay que ponerle un 16, todavía nos hacen falta tres letras, entonces sería, ah, perdón, me fui, bueno, me fui a Tania Guadalupe y me quedó más que bien, ¿verdad? Entonces acá no son 16, sino que son 19, miren, y aquí, bueno, José Vicente está bien con 13, entonces así es como nos traemos el texto, del lado izquierdo de una cadena de texto, el nombre, ahora, el apellido, vámonos con el apellido materno, miren, también de la categoría de funciones de texto, tenemos lo que es la función derecha, aquí está la izquierda y aquí está la derecha, miren, y extrae se utiliza para traer los caracteres del centro de esa cadena de texto, entonces igual derecha, entonces igual derecha, texto, punto y coma, que es lo que nos queremos traer, el número de caracteres, el apellido, vamos a ver, ¿cuál era aquí el apellido materno? ¿era Mendoza? no, ¿verdad? Mendoza es el primero, ah, pues sí, Mendoza nos queremos traer, y no, va ese entonces, ¿verdad? porque el, quiero ver, espérenme, veamos la tabla original, en la tabla original, ah, pues sí, el materno, es Mendoza, sí, no, el materno es el primero, sí, es que vengo aquí con la función derecha, entonces nos vamos a traer la A12, y el apellido va, pues vamos a ver si tiene cuatro, no, miren, cuatro caracteres tiene, pero acá no nos va, no nos lo está dando con cuatro, sino que cinco, igual, ¿verdad? venimos y la, la arrastramos, y qué es lo que vamos a hacer ahora, modificar, pues Villa le hace falta una letra, con seis se nos va a venir, ah, pero aquí tiene, a dos, aquí veo que me ha generado un error, y no me está, eh, trayendo con cuatro, bueno, va, es así, y aquí Villa, vamos a ver si cinco, no quiere cinco, quiere seis también, ah, me fui para el otro, entonces vamos a ver seis, ahí está, miren, y acá es Alvarado, seis, vamos a probar con ocho, y qué pasó, que se vino todo, ahí está, vamos a ver, cinco, ocho, ocho, Salgado, ah, pero el Alvarado me le hace falta todavía, la A, son nueve, entonces, y en el último, eh, Fábrega, yo lo tengo tres, son dos, cinco, ocho, vamos, entonces, necesitamos nueve, ¿verdad? Fábrega, y este nos está dando un error, no sé si necesita siete, vamos a ver, ocho, le vamos a omitir acá, ¿verdad? con el asistente, le hacemos clic en omitir error, porque sabemos que está bien, y ahora, pues el apellido paterno, es para traernos, este, el, el apellido, ¿verdad? En este caso, pues que se encuentra en medio, entonces, utilizamos la función, extrae, ¿verdad? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitudes iniciales, esta función tiene más argumentos, siempre la primera, es la referencia de la celda, la posición inicial, esto tiene que ser conforme a lo que nos trajimos acá, miren, pero no me recuerdo cuánto nos trajimos acá, vamos a ver, le voy a poner nueve, y ahora el número de caracteres que nos queremos traer, en este caso es Mendoza, serían tres, cinco, siete, vamos a probar si con esto nos traemos este apellido Mendoza, para nada, y acá cuántos eran, doce, y yo le puse nueve, entonces eso es lo que no nos generó, doce, Mendoza, ¿y por qué le puso doce? doce, porque en los argumentos de esta función, está, le pide la distancia, como aquí nos está, a ver, lo voy a hacer de nuevo, como, miren, la posición inicial, entonces la posición inicial, de, de, o sea, Antonio son doce, o sea, que le estoy diciendo, traeme, la palabra que está, después de doce caracteres, en este caso, después de doce caracteres, está Mendoza, pero José Antonio, le estoy poniendo, que tiene un equivalente, de doce caracteres, aunque acá, me está dejando todavía ese cero, vamos a ver si con diez, no, entonces son más, tenía doce, le voy a poner trece, ahora sí, miren, Mendoza, ¿verdad? entonces son, la referencia a la celda, el número de caracteres inicial, y el número de caracteres, que me voy a traer, igual, lo voy a arrastrar, y aquí tengo que venir a cambiar, ¿verdad? por ejemplo, pero me baso a este, porque este once, es el que me va a servir, para yo saber, si me voy a, a cuántos, a cuántos caracteres, de distancia, de la posición izquierda, está, la palabra que me quiero traer, me quiero traer, en este caso, Romero, pero Romero, me sobran aquí, dos caracteres, vamos a probar con siete, ahí está, miren, aquí, con, con Carmen, me he traído, dos más, creo que aquí también anda, ah, no, 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 perdón, aquí con Romero, si estamos bien, aquí con Carmen, son demasiado, pocos, aquí quizás van a ser, 19, ahí está, mire Sánchez, me hace falta uno, ahí está, y acá me voy a traer, días, 13, Tania Guadalupe, quizás 16, días, y pues acá son demasiado, ¿verdad? Voy a dejarle cinco, y ahí está, miren, y Bolaños no necesita nada, porque es el apellido que necesitamos, ¿verdad? Entonces aquí hemos visto la función derecha, la función izquierda, y la función extrae. Ahora, ¿qué sucede si estos nombres, por ejemplo, nos lo dan a nosotros, ¿verdad? En un listado de nombres, en donde, por ejemplo, vamos a ver, antes de copiarlos, voy a utilizar la función minúscula, para pasar a minúscula, por ejemplo, este texto, miren, nos dan a nosotros una cadena de texto, Tania, me hace falta uno, aquí, copiar, siempre, para quitarle, ¿verdad? El formato, de origen, que viene de una función, nos dan a nosotros, muchas veces la gente dice, hagámoslo rápido, y pongámoslo así, ¿verdad? Y a veces la gente acostumbra a darles entre uno y otro, ¿se han fijado que hay gente que se emociona con la barra espaciadora, ¿verdad? Y le dan muchos espacios, entonces, si tenemos nosotros un listado de nombres así, con minúscula, pues entonces utilizamos, ¿verdad? La función nombre propio, para convertirlos a mayúscula, lo vamos a hacer, miren, y utilizamos la función espacio, para quitarle ese espacio, esta función se llama non propio, y convierte una cadena de texto en mayúsculo o minúscula, según corresponda, esta función solo tiene de argumento esto, ahora, esta función no nos va a resolver lo del espacio, entonces nosotros queremos una función que nos resuelva este error, que tiene que, se le ha dado demasiado espacio, entonces lo hacemos anidado con la función espacio, miren, vamos a ver, espacio, si es de la catea, aquí está, miren, función espacios, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras, entonces, si tenemos estos dos, estas dos opciones que tenemos que corregir, pues lo hacemos de una vez anidando la función de non propio y espacio, miren, espacio, y con eso pues estamos corrigiendo de una sola vez, el que nos lo convierta a mayúscula las iniciales, porque son nombres, verdad, y apellidos, y el que nos quite los espacios de más, quiero ver, no sé cuántos paréntesis, dos paréntesis tenemos que cerrar, miren, José Antonio Mendoza Baez, la arrastramos, verdad, y por ejemplo, acá, acá es donde estaban los espacios, miren, aquí he quitado un espacio, también acá en, en este Sánchez Alvarado, fue donde teníamos más espacio, verdad, y ahora pues ya lo tenemos, verdad, de una manera ordenada, como debe de ser, con sus iniciales de mayúscula, y sin los espacios, preguntas, todo bien, y todo bien, maestra, sí, ahorita sí, muy bien, muchas gracias, bueno, y los demás, qué pasó con los demás participantes, todo bien, muy bien, voy a comenzar entonces a preguntar, para saber dónde están, este, hola, no te pregunten, no te pregunten, todo bien, Diego, muy bien, este, todo bien, yo me conecté un poquito tarde, por mi trabajo, pero sí, he visto cómo ha hecho, de hecho tenía la misma pregunta, de la compañera, con respecto al número 12, pero ya me quedó claro, ah, muy bien, qué bueno, qué bueno, Jessica, este, quiero ver quién más, está por aquí, creo que algunos ya hasta se fueron, cuando dije que iba a preguntar, este, Marilyn, qué tal, todo bien, miren, y los demás van, van practicando ahí, a la hora de la clase, sí maestra, todo bien, todo bien, de mi parte, no puedo ir como que al mismo tiempo practicando, pero sí después, este retroalimento con el video, excelente, miren, para eso es el video, verdad, para que ustedes después lo puedan hacer, ahora, no sé, sienten ustedes que a veces voy demasiado rápido, o voy bien al ritmo que voy trabajando, o hago demasiado rápido las cosas, me gustaría por ahí conocer su opinión, en el caso de los demás, porque en el caso de Andrea y Juan Carlos, yo sé que ellos ahí me paran, verdad, ellos activan ahí su micrófono, y mire, aquí me quedé, y así debe de ser, porque imagínense que hasta ahorita Juan Carlos me estuviera diciendo, mire, no me ha salido de sustituir, y ya avanzamos un montón, pues no, verdad, porque ahí retrocedemos, aunque también es válido, yo lo vuelvo a hacer en cualquier momento que lo hagan, verdad, pero, este, pues los demás, vea, los que no están practicando, pues entiendo que por eso, después lo hacen, verdad, pero si en algún momento ustedes sienten que voy muy, muy rápido, desarrollando los ejercicios, y ya luego me paso a otro, pues también, verdad, ahí no hay ningún problema, yo sé que el curso es avanzado, pero a veces, pues no es porque avanzado, de que los participantes se inscriben en estos cursos avanzados, porque no quieren ver tanta descripción al inicio, de que esto se llama así, esta es la celda, esta es la columna, sino que quieren trabajar ya con lo práctico, con las funciones, verdad, y todo eso, pero como les digo, si en algún momento, pues sienten que avanzo un poquito rápido, pues también ahí me pueden detener, de tener, verdad, pero si todo bien, Gloria Lisette, ¿cuál es guía Gloria? Gloria Lisette, estas son, estas plantillas, están en la plataforma, y usted las tiene que descargar, ahí están abajo del video, miren, aquí está el link, para que usted ya lo descargue, y lo abra, y lo pueda trabajar, ahora, estas plantillas, pues viene tal y como estaba hasta acá, verdad, con coincidir, concatenación, y sustituir, todo lo demás, si ustedes se fijan, yo lo comienzo a hacer desde la clase, verdad, entonces esto, si ya no se los puedo compartir, porque ya desde aquí, lo sacamos una copia, lo pegamos, y ahí lo vamos realizando, verdad, a excepción de que haya un tema, que yo diga, voy a compartirles otra plantilla, para también, trabajarlo, y practicarlo acá, pues entonces, yo se las voy a compartir, antes de la clase, pero de lo contrario, en este tema, fíjense que todas las plantillas, están, completas, pues para cada tema, verdad, y desde ahí, yo parto, este, copiando y pegando los datos, en el momento, pues para trabajar un poquito más, verdad, por, por el mismo nivel del curso, que debemos de extendernos, y ver, y trabajarlo así, lo práctico, verdad, pero si, como le menciono, si, si Gloria, yo sé que, que me extiendo, pero como le digo, este, ahí usted, pues lo que puede hacer, si usted solo trabaja, hasta donde está la plantilla, pues después, junto con el video, pues entonces, usted agregarle, agregarle lo demás, que yo estoy trabajando, verdad, ahí ustedes, se lo pueden agregar, ya que no es una plantilla extra, sino que de la misma, pues yo lo saco, verdad, si ustedes se fijan, ayer igual, ahí con, con, con las funciones, pues yo trato de ir complementándolo, verdad, entonces creo que estamos bien, y igual, verdad, en el momento, que ustedes sientan, que así, que surjan preguntas, como de dónde salió ese 12, de qué es, o algo, pues usted pregúntenme, y yo con gusto, doy una retroalimentación, para que nos quede claro, y así ustedes, pues puedan hacer después, los ejercicios, verdad, pues continuamos, supongamos, miren que aquí necesitamos, generar códigos, verdad, con los nombres de estas, personas que ya tenemos, o con los apellidos, pues entonces lo hacemos, con la función, de izquierda, porque, los códigos, verdad, pues por lo general, van, con los apellidos, verdad, entonces queremos, queremos generar un código, con el apellido, de José Antonio, con la letra M, y con la letra B, entonces con la función, izquierda, vamos a traer, el dato, que está en la celda C2, punto y coma, cuántos caracteres, me quiero traer, uno, solo quiero, la letra M, cierro paréntesis, y voy a concatenar, miren, por eso es bien importante, identificar y conocer, la función concatenar, porque desde ahí, partimos, y ya sabemos, que con ese signo, lo que estamos haciendo, es concatenando, que estoy concatenando, la letra M, con, la letra M, con, la letra, B, miren, ah, perdón, ¿qué pasó? Izquierda, D2, Mendoza, vamos a ver, y la isla, hay un espacio, creo, en la celda, le dice Mendoza, sí, 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 tiene razón, aquí hay un espacio, y por eso no me trae, la M, miren, entonces voy a ponerle, el número 2, y ahí está, miren, este espacio, es el que luego, me generó, quiero ver, aquí nos trajimos Mendoza, vamos a probar con este 12, no, entonces era, 3, vamos a ver si es 14, ahí está, miren, entonces ahora la función, verdad, ahora acá ya no es 2, porque me traigo la E, sino que ahora sí tengo que corregir acá, el 1, miren, ahí he generado, verdad, las iniciales de los apellidos, de esta persona, y ahora lo quiero concatenar, con qué, pues, concaten, lo vamos a concatenar, verdad, esto con el número, 1, miren, y ahí estamos ya generando, un código, ahora, pero qué sucede si arrastramos esto, todas las demás personas van a ser, por aquí tenemos otro espacio, miren, todos los códigos van a ser, número 1, pues no, miren, aquí lo que podemos hacer, es venir, hacer esa numeración, voy a configurar estas celdas, a texto, para que, no me quite los ceros, miren, 2, 0, 1, 0, 2, quiero que me haga por acá la numeración, al configurar la celda, con formato de texto, verdad, yo puedo ingresar cantidades, o, o este patrón, en donde va 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, me genera este, este mensaje de error, porque me está indicando de que, la he configurado para texto, y lo que estoy ingresando es, número, verdad, pero como lo que quiero es concatenarlo, vamos a ver acá, lo voy a concatenar, miren, con la hoja, y, con B2, ahora sí, miren, MB, 001, y aquí al arrastrarlo, pues me va a ir indicando, los códigos RB, que sería, Romero Villa, 002, acá, este, porque tenemos solo esta, A, vamos a ver, Alvarado Sánchez, o sea, que aquí tenemos otro error, en donde hay un espacio, miren, ahí está, Sánchez Alvarado, 03, y aquí tenemos otro error, veamos, Díaz Salgado, aquí también tendría que ser el número 2, porque ha venido generando espacio, mire, Díaz Salgado, 004, aquí en esta F, también, nos han quedado acá con estos espacios, ahora sí, Bolaños Fábregas, verdad, y acá ya no hay apellido, ya no tenemos acá más apellido, pues por eso no nos lo ha unido, verdad, pero así es como utilizamos ya, miren, la función izquierda, y la hemos concatenado, verdad, y tenemos la numeración, pues en otra hoja, para que nos sirva, de plantilla, para poder generar esos códigos, bueno, nos llegaron las 9, la perdón, las 10 de la noche, las 9, digo yo, como que vamos iniciando, se nos pasa la hora, bastante rápido, verdad, este, no se olviden el ejercicio, que vamos a trabajar el día de mañana, esto lleva bastante ejercicio, por lo menos para que podamos ver a esta variedad, verdad, por ejemplo, aquí al ir cambiando, todos estos son porque no los he guardado, verdad, no he hecho todo el proceso en eso, entonces, esto es bien bonito, esto me gusta, la verdad, me gusta todo esto, de búsqueda, de mostrar resultados, de darle dinamismo, verdad, así es que, pues, ya se vienen poniendo los temas bastante, bastante, bonito, verdad, bueno, llegamos hasta acá, por esta noche, el día de mañana terminamos ya lo que es la primera sección del curso, así es que nos conectamos de nuevo mañana a las 10 de la noche, verdad, para terminar ya la primera sección, viernes descansamos, no tenemos clase, hasta el día lunes que comenzamos ya la segunda sección de este curso de Excel avanzado, así es que que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso, bendiciones para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, licenciada. Bueno, hasta mañana. Feliz noche. Gracias, feliz noche. A ver.